Venimos en viaje en una recorrida por el litoral, bajando desde Artigas. Nuestro pasaje aquí por Paysandú en esta ocasión era, en primer lugar, visitar el centro comercial para ver cómo venían evolucionando las medidas que hemos tomado en términos de descuento de nuestra tarjeta Brow Recompensa, descuento que hemos intentado dirigir para ayudar de alguna manera a mitigar a los comercios del litoral la situación cambiaria que enfrentamos respecto a Argentina. Por supuesto, tomamos contacto con la situación productiva, la evolución de la seca, en Artigas estuvimos con la agropecuaria, habíamos estado con la agropecuaria de Paysandú en nuestro viaje pasado, que había sido hace unas pocas semanas, pero sí, con la gerencia fuimos viendo siempre temas específicos de cómo evoluciona la atención a los productores, porque la seca en sí terminó, pero no los efectos de la seca, y más importante que todo, la importancia que le asigna el banco a empezar a financiar soluciones permanentes a la cuestión de la variabilidad climática, porque la variabilidad climática está, las secas todos sabemos que se van a repetir, lo importante aquí es qué podemos hacer desde el Banco del Estado, del Banco de la República para financiar las inversiones que ayuden a los productores y a las industrias a mitigar sus efectos. Y no hay soluciones mágicas, pero sí hay inversiones para hacerse, y eso invitamos siempre a los productores a acercarse a las dependencias del banco para consultar sobre las diferentes líneas, modalidades. Siempre es difícil transmitir porque cada productor es una situación específica, porque a priori puede acceder al crédito, pero después presenta la información, a veces la información hay que analizarla, hay divergencias, o sea, es un proceso, el proceso de otorgamiento de crédito es intensivo. Con el número de clientes que tiene el banco y con la demanda que generó la seca, lógicamente se produjeron situaciones como las que tú describís, pero justamente por eso es que hacemos estos viajes, nos acompañan gerentes de Montevideo, responsables de las diferentes líneas de negocios, y es ahí que procuramos allanar las diferencias comunicacionales, porque para alguno balance es una cosa, para otro balance es otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, para un productor agropecuario la palabra balance no es ni más ni menos con una relación de decir, bueno, está arrendando campo o es campo propio, cuántas cabezas de ganado tiene, o sea, eso es un balance. En Montevideo, para una empresa industrial comercial, balance es algo mucho más sofisticado, pero a veces el productor es inducido a pensar que requiere hacer todo un estudio con contador que no es necesario. Entonces, eso lo vamos allanando con instancias comunicacionales como esta que ustedes me facilitan.